Hola, hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes. Depende de dónde me escuchen. Soy Claudia Nustas y hoy quisiera platicar un poco sobre el matrimonio. Y quería decirles en esta ocasión que muchas veces en el matrimonio, el matrimonio está compuesto por dos personas y creo que cuando uno se une a su pareja, creo que lo hace por amor. Muchísimas veces llevamos años de relación de novios y creo que uno en ese tiempo se da cuenta del amor que siente por esa persona. Creo que cuando una relación de noviazgo es larga y en esa relación de noviazgo ocurren cosas que a veces rompe uno en el noviazgo, vuelve a estar con esa persona y sucesivamente va pasando el tiempo y se va dando uno cuenta que pues que se ama y que creo que quiere uno que ese matrimonio sea por toda la vida. Y muchas veces así pasa, pero el punto que quiero dar hoy, el punto que quiero dar es decir que muchas veces nos casamos enamoradas. Hablo de nosotras como mujeres. Por mi parte como mujer hablo que nos casamos muy enamoradas de nuestro novio, que con el tiempo se convierte en nuestro esposo. Pero un punto, unos puntos muy importantes que cuando somos jóvenes no pensamos, no somos expertas en el caso del matrimonio. Solo pensamos en que estamos enamoradas, llegamos al matrimonio y seguimos como en un sueño, en un enamoramiento por nuestros esposos. Y pensamos que todo será color de rosa, que todo será bonito, pero a veces no sucede así. Y al punto que voy es que a veces no sucede así, que a veces nos ponemos a pensar ya cuando pasan los años, cuando pasa el tiempo, o por qué nos suceden las cosas como pensábamos que iba a ser el matrimonio. Muchas veces es, pero tenemos que pasar por situaciones muy difíciles en nuestra vida para entender el por qué nos pasan cosas en el matrimonio. Y muchas mujeres lo aprendemos, muchas pensamos que es normal pasar por situaciones difíciles en el matrimonio. Hasta cierto punto es normal pasar ciertas cosas durante el matrimonio, en tu vida de pareja, en tu vida de mujer con tu esposo. Pero hay límites que no se deben de cruzar cuando estás en un matrimonio y creo que pues no hay una escuela. En ese punto quiero pensar que no hay escuela porque pues no sé, debería de haberse hecho una escuela para ir, para aprender algo sobre la vida de casados. Luego me puse a pensar y dije, bueno, ¿por qué no existe hasta donde yo sé, a lo mejor en mi ignorancia, no sé que existen escuelas que sean para enseñar a las mujeres, a las muchachas jóvenes para estar preparadas para el matrimonio? Sería muy bonito que hubiera esa posibilidad, una escuela para saber lo que es un poquito cómo se va a vivir el matrimonio y todas esas cositas que hacen que la mujer como mujer o el hombre como hombre pierda ese apetito, a veces apetito sobre su esposa, la mujer sobre su esposo por el diario vivir, la vida que te va a vivir, la vida que te va llevando a los hombres en su trabajo, a las mujeres atendiendo a sus hijos. Y al punto que quiero llegar es que a veces la vida de un matrimonio se hace muy rutinaria. Y el punto que yo digo es porque a veces uno como mujer, voy a hablar de mi experiencia en caso que soy mujer, los hombres opinarán diferente, pero como mujer uno a veces no sabe organizar el tiempo. Muchas veces como mujeres no sabemos decir no a nuestros esposos a ciertas situaciones en la vida. Muchas veces nuestro esposo está trabajando demasiado. Muchas veces nosotras como mujeres estamos muy metidas en el hogar, en la limpieza, en hacer aquí, en hacer allá, y no nos damos cuenta que nuestro matrimonio cae en una rutina. Y así pasa el tiempo porque uno vio la relación de sus padres, tal vez, vio otras relaciones. Y como que eso dice, pues es que es normal, es la vida. Mi mamá siempre se dejó de mi papá, siempre mi papá mandaba en el hogar. Y cosas así. Y pues yo pienso que para que un matrimonio funcione bien, la mujer es la clave. La mujer no el hombre. La mujer no es que el hombre lleve los pantalones y que tenga que llevar todo el peso del matrimonio, que sea el que manda, que sea el que trabaja, que sea el que te da el dinero para la casa. Uno como mujer debe poner sus límites, debe poner sus reglas. Y habrá hombres que a lo mejor me odien por decir esto que estoy diciendo. A lo mejor habrá mujeres que dicen, no, el matrimonio no es así. Sí, a mí me enseñaron a respetar a mi esposo. Sí, tenemos que respetar a nuestros esposos, igual que ellos, a nosotros. Y tenemos que tener los mismos derechos iguales. Entonces, yo al punto que voy, los derechos deben ser iguales entre esposos, pero habrá personas que digan, por lo que voy a decir, la mujer debe llevar el mando en el hogar. Y les voy a decir en qué forma. La mujer es la que debe poner reglas. ¿A qué horas vamos a comer? ¿A qué horas vamos a dormir? ¿A qué horas vamos a ir a la tienda? Uno no debe dejar que el hombre, el hombre por sí solo ponga las reglas en el hogar. Se los digo por mis experiencias vividas. Se los digo porque a veces uno espera a que el esposo esté disponible para que nos lleve a la tienda, para que nos lleve al mandado, para que salgamos juntos. Si no salimos con el esposo, no sacamos a nuestros hijos. Yo viví esa situación en mi vida cuando yo era joven. Yo no sacaba a mis hijas. Si no estaba su papá en la casa, nosotros nos quedábamos encerradas porque no está tu papá. Cuando tu papá regrese de viaje, cuando tu papá no esté trabajando. Y creo que habíamos muchas mujeres, o en mis tiempos, sabíamos muchas mujeres pensando erróneamente de que las reglas y quien mandaba en el hogar era el esposo. Y hoy pienso que una mujer que manda, una mujer que siempre está dominando en su casa, es una buena mujer. Y les voy a decir por qué. Porque si uno como mujer no es la que toma la iniciativa de muchas cosas, el hombre no va a tomar la iniciativa. Porque simplemente el hombre tiene otra forma de pensar de nosotros que nosotros. El hombre piensa que él tiene que salir a trabajar para mantener el hogar. Pero muchas de nosotros, tal vez por ignorancia, porque nunca lo aprendimos, nunca nos dimos cuenta de que las cosas son diferentes, de que si tú hablas, si tú mandas, si tú le dices a tu esposo lo que no te gusta, lo que no está bien para ti, piensas que tu esposo se va a enojar, piensas, no, es que si yo le digo que no me gusta que vayamos a un lugar, o si no me gusta que estas próximas vacaciones no vayamos con su familia, que mejor vayamos con mi familia, pienso que somos mujeres muy débiles si tenemos esa forma de pensar, pienso que la mujer, cuando ya estás en el matrimonio, tienes que saber mandar, tienes que saber, tienes que saber como tu derecho de esposa y de tener tu hogar y de tus hijos y tu esposo, ser la que mandas y la que diriges a donde van las próximas vacaciones, tú como mujer tienes el derecho de mandar, de ordenar y decir, ¿sabes qué marido? ¿sabes qué esposo? ¿sabes qué amor? Las próximas vacaciones nos vamos a ir con mi familia, las próximas vacaciones tú no te vas a ir con tu familia y yo con la mía, los dos nos vamos a ir de vacaciones con mi familia. So, yo pienso que hay muchas cosas que nosotros como mujeres estamos fallando, hasta aunque estemos adultas, mayores, ya siendo abuelas, estamos fallando. Yo creo que nunca le debemos dejar nada más al hombre la opción de que él escoja a dónde vamos a ir de vacaciones. Es un ejemplo que les quería dar y a veces dejamos que nuestros esposos escojan siempre, siempre nos quedamos calladas. Yo creo que es el más grande error de nuestras vidas como esposas, el quedarnos calladas, el no decir, ¿sabes qué? No me gustó que fuéramos con tu familia y no fuéramos con mi familia. ¿Sabes qué? El próximo año va a ser así, va a ser así. Y muchas veces somos tan débiles de carácter que no ponemos un alto a lo que no nos gusta y muchas veces lamentablemente cuando pasan los años y cuando pasa el tiempo pues te llenas de ciertos rencores con tu esposo por no... Tú pensabas que lo que tú pensabas tu esposo lo iba a saber, pero la vida no es así. Si tú no hablas como esposa, como mujer, no vas a ser entendida. Tú necesitas ser una mujer fuerte, una mujer independiente y una mujer que levante la voz y que hable cuando tiene que hablar. No porque tú no hablas, tu esposo no te va a adivinar lo que tú quieres. Y muchas veces, aunque las mujeres se lo digamos a nuestros esposos, nuestros esposos son rebeldes y no lo aceptan, pero como mujeres tenemos que hablar y tenemos que tomar nuestras propias decisiones porque el matrimonio es de los dos, no es de una sola persona. y pues sigo con la segunda parte hablando sobre el matrimonio y sobre experiencias vividas que yo he vivido en mi vida y quiero compartirlas para que muchas mujeres jóvenes no sigan pasando situaciones difíciles y muchísimas gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!